El que quiera el sol celeste, el que le muestre, el que nunca dio quererte no es posible, Los cambios del universo, el que creen, son más fáciles y a todos más controlados, que solo a un historical animal y la de la UNAMENTINIA, con el amor, por que mucho más me cambiaste. Y ahora vienes a mi realidad, que te dirás, Deberías tener vergüenza y dejarte a de arrastrarte Es el día que con pobre que me engañabas Y la tristeza que sentí fue incomparable Es un mirada que ya tuvo varias nada Que en cualquier momento te amabas y con quien te retortabas Me ha gustado los amores de tu gracia Te he probado que te brinde el amor fácil Ya lo viste, yo te vi categoría Pero de eso no sabías, ve y termina de engordarte Es un asumiento mundial Basta que ahora te ayudo El que quiera su celeste, el que le muestra El que vuelva yo a quererte no es posible No soy fácil y es duro, estoy probado Yo no soy amor culpado y me entrego con cualquiera Tengo mucho, mucho más categoría El amor por quien muy pronto me cambiaste Y ahora vienes a pedirme que te quiera Deberías tener vergüenza y dejarte a de arrastrarte Y este día que comprobé que me engañabas La tristeza que sentí fue incomparable Al olvidar que ya tú no valias nada Que en cualquier momento te amabas y con quien te revolcabas Deberías tener vergüenza y dejarte a de arrastrarte A la mañana, del 13 de diciembre Subject forward 01 Report to driver Report to driver Report to driver MTCLub 7 1126 buses MTCLub 7 NECD NECD slash NECD 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 Llegas tarde y no reclamo, te amaneces muy temprano, sin un beso y sin abrazo, yo no sé lo que te pasa. Hoy día se arrugas, a mí me explico la duda, y la cama de otra casa. No te alcanza para el gasto, pero sigo hiperfugado, bien goleado y afeitado. No tendrá que ser de corpata. Ojalá y sin bajos plases, y de mí no te pases, porque no me gustaría. En tu cara yo burlarme, y al olvido yo echarle otra nueva publicidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!